que tal que os parece el motor de gasolina que le he puesto al patin, un poco ruidoso no? bueno la verdad que el patin tiene una averia y en este video voy a mostrar una herramienta para localizar cualquier tipo de averia en un patin o en una ebike si tienes un patin con controlador xiaomi suele mostrarte en la pantalla los códigos de averia que los buscas en internet y te aparecerá información de lo que tienes mal, practicamente te aparece casi cualquier error desde fallo en la bateria hasta cualquier fallo del motor pero no se porque este controlador de xiaomi no me marca la averia que tiene el patin, aunque pueda parecer por el ruido que los rodamientos de la rueda están malos realmente es un problema totalmente eléctrico, asi que para averiguar que le pasa al patin que tiene una averia real es algo que me ha ocurrido despues de un calenton en el motor subiendo una cuesta bastante larga con la tension a 48 voltios que tampoco era una tension muy alta asi que como iba diciendo para averiguar donde esta la averia voy a usar este tester que basicamente es un monton de cables conectados a luces leds que nos va a decir que ocurre en una ebike o en un patin eléctrico funciona con una pila de 9 voltios y cuesta unos 10 euros aproximadamente asi que por ejemplo si queremos testear un acelerador normalmente los aceleradores tienen tres cables este tiene ademas los dos del interruptor estos dos los aparte a un lado y si nos fijamos en el tester a la derecha pone throttle and brake level asi que con estos conectores de cocodrilo vamos a unir la alimentacion del acelerador que es rojo positivo con el rojo y el negro negativo con el negro y el que queda que es el cable de señal lo conectamos que seria verde con verde como veis la luz aumenta y disminuye progresivamente sin saltos asi que este acelerador esta bien y el acelerador del patin se que esta bien asi que no lo voy a testear asi que pasamos a la siguiente prueba este video lo quiero enfocar tambien para los que tengan una ebike con averias y usando el mismo conector del tester el que hemos usado para comprobar el acelerador tambien nos sirve para ver si el sensor de pedaleo emite las pulsaciones a la controladora del motor al igual que el acelerador tiene tres cables asi que lo desconectamos del controlador y rompemos un poco el plastico para acceder al cobre de cada cable el negro negativo lo tenemos pero el positivo rojo no esta en este sensor asi que probamos con otro color por ejemplo el marron total si no es el marron lo pongo en el amarillo estos sensores tienen justo enfrente en el plato o en la biela del pedal unos imanes y cuando falla cuando el sensor no detecta bien los imanes el motor de la ebike suele dar tirones al pedalear como podemos ver si detecta los imanes moviendo el plato y al pasar el iman frente al sensor la luz se enciende asi que funciona perfecto la siguiente prueba seria los tres cables de fase del motor que en el tester se chequean con los cables que estan justo al lado de los que chequean el acelerador asi que quitamos de la controladora los tres cables que son estos de aqui un poquito gruesos y usamos las conexiones estas rapidas que valen para cualquier tipo de cable con esta prueba da igual si apagas el tester o lo enciendes da igual porque las luces leds del comprobador se encienden por la corriente electrica que genera el motor de la rueda es importante que las luces se enciendan las tres con la misma intensidad eso significa que las bobinas estan bien no estan cortocircuitadas aunque con un tester de electricista nos va a dar una lectura mas precisa sobre la tensión que genera o la resistencia en ohmios que tiene cada una de estas bobinas pero parece que el motor lo que es la bobina esta bien asi que pasamos a la siguiente prueba hemos comprobado el acelerador las fases del motor y ahora voy a comprobar los sensores hall del motor si estas tres pruebas me salen bien por eliminacion ya se que el controlador es lo que esta mal el conector para comprobar los sensores hall es este asi cuadrado que suele tenerlo las controladoras de bikes y este conector viene del motor evidentemente junto con los tres cables de fase que acabo de comprobar hay dos tipos de secuencias de luces las que en algun momento se iluminan las tres luces a la vez significa que el motor va a 60 grados y los que van a 120 grados que es el caso de este kit de ebike solo se iluminan como maximo dos luces a la vez que por cierto ya de paso decir que este kit electrico es de largo la mejor compra que he hecho pues la bici va como un tiro al patin no puedo ponerle el conector asi que una forma facil y rapida es usar estos cables y raspando un poco el aislante hasta ver el cobre lo enganchamos respetando sobre todo el rojo positivo y el negro negativo que es la alimentacion hacemos lo mismo en el comprobador y como podemos ver si giramos la rueda no marca nada en uno de los leds, asi que ya tenemos localizada la averida y bueno aqui ya empieza a verse algo extraño y es que el sensor hall que esta en medio parece que esta reventado, la tensión de alimentacion es de 5 voltios aun suponiendo que subio a 7 voltios al yo subir la tensión al controlador no deberia reventar de esa forma puede que algo se haya desprendido del motor asi que no se que pensar, al lado tenemos otro sensor que tiene buena pinta pero tiene uno de los tres cables despegado y bien lo importante en estos casos es que la bobina esta en buen estado porque es lo mas caro de reparar los sensores hall apenas cuestan 1 o 2 euros los sensores hall tienen una numeracion que la he buscado por internet pero no la he encontrado por ningun sitio asi que le he comprado estos que segun el vendedor valen para cualquier motor electrico, lo que voy a hacer es cambiar los tres a pesar de que uno esta bien pero al ser modelos distintos es mejor cambiar los tres y asi de esta forma dan la misma lectura a la controladora quitamos los sensores viejos y este papel que antes he despegado lo ponemos de nuevo con alguna silicona que soporte el calor y los nuevos sensores los sueldo por arriba en vez de por abajo que me resulta mas facil bueno pues aqui estan los tres sensores de posicionamiento sensores hall listos para ponerlos de nuevo en su sitio bien pues ya se quito el sonido a motor de gasolina funciona perfecto con la misma potencia de antes y bien chicos si os ha servido pulsa like y yo me despido hasta un proximo video quitades listo el vendedor fuck